Recorriendo el departamento Santa María llegamos a la localidad de Los Cedros. Hoy en Punto de Partida conversamos con Hugo Suárez, su presidente comunal, y esto nos contaba. Sí, hoy el 3 de febrero donde se concretó la batalla de San Lorenzo y hoy vamos a conmemorar a este héroe histórico del sargento Cabral que dio su vida por nuestro general San Martín. Y bueno, nunca se hacen estos actos porque siempre lo hacemos en los periodos lectivos y como este 3 de febrero cae en plenas vacaciones, no se acostumbra a hacer. Y bueno, con un grupo de excombatientes, de héroes de Malvinas y de San Martín, decidimos hacer este pequeño homenaje, muy chiquito, pero es muy lindo este homenaje. a nuestro sargento Cabral. Estamos esperando que comience el ciclo lectivo ahora el 1 de marzo, así que calculamos que a medio de marzo vamos a estar inaugurando la ampliación del edificio comunal, la planta alta que se construyó para brindar un mejor servicio a la comunidad. Y tenemos para el 26 de febrero, a partir del día sábado, a partir de las 8 de la noche ya, va a haber 8 comparsas, vamos a desfilar en el camping al aire libre, entrada totalmente gratuita y el cierre con una banda de cuartete. Te doy otra primicia, el día 5 de marzo vamos a hacer el festival de humor y folclore, que va a ser el 19º festival que se viene realizando, que ya hace dos años que no lo hacemos, pero esta vez la vamos a alargar con todo, también en el camping comunal al aire libre. Así que están todos invitados, la entrada también va a ser libre y gratis. Me han acompañado muchísimo, quiero agradecerles porque todos nos pusimos las pilas, como dicen los chicos.